José Raúl y Javier Díaz Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera Y que me rinde un poco de calor ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? Me está matando todo ese amor ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? Me está matando todo ese amor Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Cuanto yo quisiera en la vida, entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira, falsedad por doquiera que voy Sin embargo yo vivo insistiendo, yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo, le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo, le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera, y que me brille un poquito de calor Porque no aguanto tanta pena en la vida, porque no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? ¿Por qué no aguanto tanta pena en la vida? Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame por favor Ayúdame por favor Gracias.